... Mira, llevo casi 24 horas sin una bandera roja y yo estoy totalmente desubicado ¿Qué tal? Bienvenidos a estos apuntes del Gran Premio de la Toscana No me gusta exagerar no me gusta exagerar, pero creo que es el mejor Gran Premio de la Toscana que hemos visto nunca, aunque también el peor ¿Vale? Y yo creo que hasta aquí hasta aquí, hasta este momento puedo parar de reciclar tweets, porque ahora mismo lo único que he hecho es reciclar tweets en vídeo. Vamos a hablar de este Gran Premio de la Toscana de esta segunda carrera en Italia de este debut del circuito de Mugelo ¿Cómo va a ser Mugelo? Por Dios, tendrá que ser Mugelo Vamos a hablar de esta carrera que a mí, personalmente, a mí me ha gustado, me ha gustado bastante pero creo que os ha gustado a todos yo creo que en general estamos todos de acuerdo en que ha sido divertida pero, pero, para mí ha sido una carrera más accidentada que divertida, divertida ha sido, eh, por supuesto divertida ha sido, pero incluso sin accidentes también lo hubiera sido, o sea, quiero decir no es la típica carrera que dice bueno, me he divertido porque ha habido muchos accidentes que tampoco es que yo me divierta porque hay muchos accidentes no lo llamaría diversión, ¿vale? pero, quiero decir, no ha sido locura, locura total a pesar del número de banderas rojas, luego hablaremos de las banderas rojas de lo que opino yo de las banderas rojas porque creo que no es tanto cosa de que ahora Michael Massey le haya dado por sacar banderas rojas porque sí es que antes no se hacía y no entiendo el porqué, ¿vale? pero bueno, ahora hablaremos de todos esos detalles vamos a hablar primero de de lo que fue la carrera en general a mí me gustó una carrera divertida yo esperaba que fuera mucho más aburrida de lo que fue lo dije, ¿vale? lo esperaba últimamente, cada vez que digo eso las cosas salen al revés así que no sé si aferrarme a este contragafe y decirlo en todas las carreras pero no esperaba un gran espectáculo sinceramente conocíamos lo que es la trazada del circuito conocíamos lo excesivamente rápido que es que no hay curvas lentas pero aún así es verdad que viendo la Fórmula 3 y la Fórmula 2 veías las carreras y decías bueno, parece que la curva 1 sí se pudo adelantar pero claro un Fórmula 3 o un Fórmula 2 son coches mucho más pequeños que los Fórmula 1 y aparte no tienen ni de broma el nivel de downforce y de agarre al suelo y lo rápido que puede pasar esa curva de un Fórmula 1 entonces sí, vale un Fórmula 2 o un Fórmula 3 se pueden poner en paralelo porque la curva al final la hacen más despacio y van más a trompicones pero en Fórmula 1 es que las pasan volando y no, vale más o menos tuvimos adelantamientos y en la recta especialmente obviamente en la recta antes de llegar a la curva eran donde se producía la mayoría pero también los vimos en esa propia curva así que bien menos que en Fórmula 2 y Fórmula 3 pero bien o sea, en general fue una carrera divertida me ha gustado el trazado de Mugello me ha gustado ver cómo se vuelven a castigar los fallos de los pilotos o los accidentes vale no el de la recta que el de la recta podría haber pasado en cualquier circuito pero sí el de la primera vuelta el de la segunda curva es un accidente que en cualquier otra carrera del año en lugar de acabar 12 pilotos acaban 18 vale porque todos podrían haber seguido si no se hubieran quedado estancados en la gala o más o menos todos pero en fin vamos a empezar hablando de la carrera por la salida por la primera salida porque tuvimos 3 vale lo siento probablemente las mezcles es que no me cabe no manejo el concepto de 3 salidas me costó mucho manejar el de 2 salidas en Monza pues si me meto es otra más yo me pierdo antes de la salida ya vimos a Verstappen con problemas vale vimos a Verstappen con problemas en el motor Honda parecía que no respondía bien y aunque daba la sensación que ese coche se había arreglado en la salida Verstappen hace una salida buenísima pero buenísima los primeros metros de Verstappen son de ponerse primero pero sin embargo a los pocos metros el motor falla o pierde la potencia eléctrica no sé exactamente que le pasó pero de repente se frena a mitad de recta y empieza a ser adelantado por coches hasta que en la curva 2 le impactan y termina fuera de la carrera pero también te digo que no creo que Verstappen estuviera especialmente molesto por ese accidente porque si no le hubieran dado hubiera tenido que abandonar a final de vuelta vale la carrera de Verstappen estaba comprometida desde ese momento y da lástima y me dio rabia verlo porque Verstappen en esta carrera tenía el ritmo parecido a los Mercedes y en clasificación se había quedado relativamente cerca o sea relativamente cerca estamos hablando de 4 décimas vale pero viendo como está siendo la temporada eso es quedarse cerca y en ritmo de carrera parecía tener el de los Mercedes se había colocado prácticamente en paralelo a botas que había adelantado a Hamilton y podía haber sido el primero vale es una oportunidad más que pierde Red Bull de querer competir algo este mundial que no pueden ya vale ahora mismo ya es literalmente imposible bueno literalmente no pero prácticamente ya es imposible competir por el mundial pero es la gran diferencia entre Mercedes y el resto que Red Bull cuando parece que podría tener un ritmo cercano al de Mercedes falla falla ya está y Mercedes hasta en la carrera en la que pinchan ganan hasta en la carrera en la que le meten un stop and go a Hamilton quedan séptimos vale o sea siempre rascan puntos siempre siempre y a veces hasta ganan es algo contra lo que no se puede competir no se puede competir y además en concreto estas cosas no le pasan a Hamilton porque botas sí que los pocos errores que tiene Mercedes o los pocos fallos o las pocas veces que les perjudica algo porque fiabilidad no es vale es o pinchazos de ruedas o sobrecalentamiento de frenos tal le pasa que si siempre agotas vale y es muy difícil competir un mundial con Hamilton que es buenísimo que es el mejor piloto de la parrilla que tiene el mejor coche y que cuando le falla alguna cosa o él está un poco torpe o el equipo falla un pelín ya viene la suerte a ayudarle no es 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 hasta frustrante tiene que ser para el equipo Red Bull que cuando estás en esa carrera en la que aparece que Verstappen puede colocarse por delante te falla el motor antes de la carrera vale es que no sé a mi me dio mucha rabia porque de verdad creía que era una carrera la que podía superar Verstappen a Aaron Mercedes pero bueno el caso es que no abandonó en esa segunda curva que en ese momento decías guau vaya montonera se ha montado aquí cuantas cosas han pasado en la salida no creo que puedan pasar más durante la carrera no 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 vale después también en esa montonera de la curva 2 abandonó Gasly Sainz trompeó porque intentó adelantar a un Racing Point y se medio tocaron en la curva 2 donde no no se podía la verdad que iba demasiado optimista Carlos Sainz trompeó se quedó su coche doblado en mitad de la pista y se cargó el alerón de Vettel que también es mala suerte porque el pobre Vettel se le ve cambiar dos veces de trayectoria para ver si acierta por donde no va a quedar Sainz y falla vale y se queda sin alerón delantero no no tiene suerte Vettel últimamente las cosas como son y aún así luego oye acabó en puntos ahora hablaremos de eso Sainz ya con su carrera comprometida pues se queda último y sale un Safety Car sale un Safety Car y aquí viene la gran polémica de la carrera con este Safety Car vale y es donde ha venido el gran tema de la carrera la gran polémica insisto yo me he visto varias veces las repeticiones un vídeo que hay por Twitter que son todas las onboards de todos los pilotos en el momento de la salida del Safety Car yo entiendo que para la FIA para Michael Masi tiene que ser complejísimo ya no solo gestionar una resalida de un Safety Car que siempre tiene que ser algo complicado y gestionar la seguridad de un circuito tiene que ser un trabajo complejísimo vale y entiendo que este trabajo complejísimo en un circuito nuevo lo es aún más porque no te conoces las referencias no te conoces bien como van a reaccionar los coches en fin me parece bien yo no culpo de todo lo que pasó en la recta a nadie en especial ni siquiera a la FIA ni siquiera a Michael Masi como mucho como mucho creo que el mayor responsable y tampoco me parece criminal vale tampoco quiero criminalizar a nadie es el Safety Car es Vermeilander en este caso que apaga las luces demasiado tarde pero probablemente también las apague demasiado tarde porque le avisan demasiado tarde de que tiene que entrar ya a vuelta y que pasa con Mugello que tiene muchísimas curvas es un circuito con muchísimas curvas y mucho desnivel muchos cambios de gasante hay pilotos que no ven a los coches de delante porque igual están en otra altura y si el Safety Car apaga las luces justo antes de la última curva a botas no le da tiempo a frenar antes para hacer grupo vale o sea hay pilotos que se quedan descolgados porque no esperan que ya haya apagado el Safety Car las luces porque creo que a los ingenieros no les da tiempo a decirle a sus pilotos oye que el Safety Car ya apagó las luces que en ese tramo de tiempo no les da espacio a avisar a los pilotos entonces se provoca la montonera que vemos en la red insisto esto también es un cúmulo de casualidades vale es un cúmulo de casualidades porque resalidas así hemos tenido mil probablemente haya habido otras veces en las que el Safety Car ha apagado las luces igual de tarde y no ha pasado nada pero ahora si ha pasado y estamos todos locos buscando responsables yo he visto la repetición varias veces y a ver dentro de los pilotos el protagonista y el que quizás sea un pelín más responsable es George Russell que se queda muy descolgado del piloto que tiene delante y para igualarse en la recta empieza a tirar empieza a tirar y da la sensación de que el resto de pilotos creen que ya se ha relanzado la carrera entonces que pasa que cuando en el resto especialmente creo que es el Haas de Magnussen decide frenar porque ve que no que no que aún no se ha relanzado ya llega por detrás Giovinazzi muy rápido le da y empieza a montarse la de Dios empieza a suceder en la recta yo insisto a mi no me parece culpa de nadie en especial no me parece sanción para nadie y me parece un pelín cobarde la decisión de la FIA de sancionar a 12 pilotos vale han sancionado lo tengo por aquí porque lo he leído y no me lo he podido creer es lo bueno hacer un vídeo el lunes es lo bueno hacer los apuntes el lunes que te enteras de más cosas que si lo haces justo después de la carrera han sancionado con un warning que no es prácticamente nada que es como anclendótico pero creo que lo han hecho por hacer algo como por quitarse la responsabilidad a Magnussen Kiviat Latifi Giovinazzi Sainz va a ir bien no estás apuntando Albon Lance Stroll Daniel Ricciardo Checo Pérez Lance Dolores Esteban Ocon y George Russell poco más y le queda una sanción a Kobayashi que está en su casa tranquilamente y no entendería nada la FIA en lugar de no hacer nada porque de verdad no creo que sea ni culpa de la FIA ni culpa del safety car especialmente es una acción totalmente fortuita creo que si podemos analizar si esto de la resalida del safety car que pueda decidir el líder de la carrera cuando relanzar es más o menos peligroso podemos discutir si el safety tendría que haber entrado antes podemos discutir muchas cosas pero yo creo que nadie es especialmente responsable en este accidente hacer esta tontería de meter 12 warnings a 12 pilotos para quitarte las culpas como para que la FIA diga no no culpa nuestra no es estos pilotos en concreto han estado muy torpedos es muy cobarde es muy cobarde porque además es que es un warning es que no sirve de prácticamente nada es que es quitarse la responsabilidad encima decir vale nadie es muy responsable pero si hay que responsabilizar un poquito a alguien es a estos pilotos y no vale si hay que responsabilizar un poquito a alguien es a lo del safety car vale que es un fallo humano que yo lo entiendo pero esto me parece muy cobarde por parte de la FIA el decir bueno sancionamos a todos vale le damos un warning a todos y así que sepan que nosotros no nos hemos equivocado además un warning a cuatro pilotos que abandonaron en esa maniobra vale como Giovinazzi Magnus y Carlos Sainz en fin lo bueno vale lo bueno la buena noticia de todo esto es que ninguno tuvo daños de verdad simplemente daños mecánicos vale en los coches Sainz parece que salió un poquito con la muñeca un poquito regular luego dijo él que estaba que estaba perfectamente así que mira por lo menos no pasó nada pero es un accidente que da miedo porque al final son coches interpretando que ya se ha relanzado la carrera frente a coches que están frenando porque no y es simplemente porque unas no se veían a otros o sea podría haber sido algo mucho peor podría haber sido algo mucho peor por suerte no lo fue se quedó en eso en un susto es un poquito escalofriante ver especialmente la on board de Giovinazzi donde se come por completo al Haas y se le sube encima y también Carlos Sainz es un poquito siniestro vale la verdad que son imágenes en las que da relax mental ver el halo y probablemente el halo no ha sido clave en estas maniobras en concreto vale ninguna probablemente pero aún así de tranquilidad verlo porque no sientes ese miedo de decir la rueda va al casco es como que te da esa seguridad yo mira yo critiqué mucho al halo en su inicio yo pensaba que no iba a ser que iba a ser un elemento más peligroso que otra cosa y la verdad que ya lo dije en 2018 esto eh no es nuevo a mi me cayó en varias maniobras del año 2018 sobre todo en SPA aquella maniobra de Alonso volando por encima del helicóptero o sea yo personalmente creo que ya es muy complicado estar en contra del halo salvo que te guste ir contra corriente vale un poquito y ser un poquito rebelde hey yo estoy en contra del halo mírenme que guay soy yo creo que ya a día de hoy es un poco ridículo criticar el halo ¿no? porque evidentemente es que sí que tapa un poquito la visibilidad que sí que estamos de acuerdo en que los coches son más feos con halo que sí que los cascos se ven peores que guay pero se ha demostrado y que por ahora en las maniobras en las que se decía que podía ayudar ha ayudado ¿vale? queda por ver queda por ver y espero que no lo tengamos que vivir cuando haga falta extraer a un piloto muy rápido de un coche si da muchos problemas pero por ahora está funcionando ¿vale? así que guay y bueno volviendo a la carrera después de esta montonera obviamente salió una bandera roja ¿no? y todos los coches pues entraron a pitlane y tal lo que es una bandera roja que ya estamos acostumbrados desde Italia ¿vale? una bandera roja sin discusión yo creo que nadie puede decir que esta bandera roja fuera exagerada eran muchos coches asientados en la recta principal aquí de repente abandonó Ocon ¿vale? por problemas en los frenos como que se le sobrecalentaron que ya es mala suerte que en una carrera con tantos abandonos te falle la fiabilidad porque sí aunque también luego dijo Sainz que su coche ya se lo sintió se sintió raro que sentía que no funcionaba en la vuelta de formación así que probablemente la carrera de Sainz hubiera acabado también ahí de no haber sido por por el accidente pero bueno Ocon abandonó y era uno más ¿vale? en este momento ya estaba fuera de carrera lo tengo aquí apuntado o sea perdóname pero de memoria no soy capaz de de tenerlos Ocon Latifi Magnussen Giovinazzi Sainz Verstappen y Gasly aquí ya habían abandonado ¿vale? aquí ya habían abandonado aunque daría Stroll más adelante luego hablaremos de de él pero eran pero eran siete abandonos ¿vale? siete abandonos en no más de diez vueltas o sea era una cosa bastante loca y después de esta bandera roja tuvimos la segunda salida de la carrera donde ya si Hamilton pasó a Bottas le volvió a adelantar Bottas no lo hizo mal ¿vale? yo hoy quiero defender un poquito a Bottas porque le criticaba mucho pero creo que esta vez le ha competido lo que ha podido a Hamilton creo que hay que aplaudírselo ¿vale? Bottas está en una situación muy complicada si gana una carrera es como bueno hombre alguna carrera tendrá que ganar porque lleva un Mercedes y si no la gana siempre hay que criticarle yo creo que quiero ser hoy un poquito más justo con Valtteri Bottas porque hay que conocer el nivel de piloto que es y lo que le podemos pedir o sea simplemente creo que que si sería muy bonito verle competir con Hamilton pero es que no le podemos pedir eso porque no da para eso ¿vale? así que yo no quiero decir que estoy contento con Bottas a mi me deja frío ver que no es capaz de competir con Hamilton pero no lo hizo mal ayer ¿vale? hizo todo todo lo que pudo luego vimos una lucha muy bonita por el podio entre Ricciardo, Stroll Albon se quedó así un poquito más descolgado Checo Pérez tuvo mucho menos ritmo que Stroll durante toda la carrera y muchos dicen no es que Checo Pérez no llevaba las mejoras que si tenía Lance Stroll en el coche y eso es cierto pero en clasificación también y Pérez quedó por delante o sea quiero decir las mejoras estaban ya en el coche de Stroll durante la clasificación no sé si a lo mejor esas mejoras eran en concreto para cosas de la carrera para gestionar mejor los neumáticos durante la carrera o para que el coche funcione mejor con más carga de gasolina no lo sé ¿vale? no lo sé pero no sé si la excusa de las mejoras en el chasis es aplicable a solo la carrera y solo la clasificación no sé si me explico ¿vale? y oye que también puede ser simplemente que Checo Pérez en esta carrera no tuviera ritmo por lo que sea ya está ¿vale? pero que no lo sé como no lo sé tampoco quiero meter en este fregado pero de luego sorprendente ver que de los Racing Point el que compitió por el podio hasta el final hasta que se estampó fue Lance Stroll y Noche Copérez a mí me sorprendió y creo que a todos nos sorprendió ¿vale? así que igual era por las mejoras yo no digo que no pero las mejoras estaban ya en la clasificación y aún nos quedaría otro safety car y otra bandera roja la más polémica podríamos decir de la carrera que fue el accidente de Lance Stroll un accidente rarísimo yo en este momento todavía no sé qué le pasó al coche de Lance Stroll pero es un accidente demasiado raro como para que sea un fallo de pilotaje se va demasiado rápido contra el muro es raro de ver pero en un momento en el que estaba cruzando por el podio que estaba presionando a Ricciardo que estaba por delante y defendiéndose un poco de Almond que iba por detrás pierde el control del coche se va contra la barrera de protección y la destroza ¿vale? destroza la barrera de protección a Stroll no le pasa nada por suerte pero Michael Massey aquí decide sacar un coche de seguridad y una bandera roja a mí personalmente me gusta y no me gusta no me gusta por la parte de wow una bandera roja venga una tercera resalida está bien para el espectáculo sí vale me gusta por eso pero lo que quiero decir es que no entiendo como esto no se ha aplicado más veces antes quiero decir tú no puedes tener un safety car dando 5 vueltas un safety car no te puede quitar 5 o 6 vueltas de carrera un safety car tiene que ser para algo que se puede solucionar por el personal del circuito en 2 o 3 vueltas tú no puedes tener un safety car más de 3 vueltas te cargas el ritmo de una carrera te cargas la emoción duermes al aficionado si reparar una barrera te va a suponer más de 3 o 4 vueltas me parece bien sacar una bandera roja aunque sea exagerado ver 2 banderas rojas en una carrera me parece mejor tener una bandera roja y que la carrera se pueda reanudar en la vuelta que le toca que perder 10 vueltas detrás de un safety car vale o sea me parece bien es verdad que alguien puede verlo como espectáculo barato entre comillas pero me parece bien me parece mejor esto que lo de antes yo he llegado a ver épocas en las que los safety cars duraban 5, 6, 7 vueltas y a mi eso no me gusta a mi eso me aburre yo prefiero una bandera roja otra cosa es que después de cada bandera roja haya que hacerle salida en parado que eso si puede ser un poquito más espectáculo artificial eso te lo puedo comprar pero tampoco me parece especialmente negativo no no es perjudicar a alguien en concreto no se es mi forma de verlo y da para debate ver si todas las resalidas tienen que ser en parado si todas tienen que ser relanzadas en principio creo que lo decide la FIA en según que circunstancias pero me sorprendió ver que después de la segunda bandera roja también decidieron hacer resalida en parado la verdad o sea no no me lo esperaba pensaba que iban a hacerla tras safety car y ya está pero bueno me parece también una buena idea para aumentar la emoción de las carreras sin llegar a adulterarlas vale así que yo veo esta bandera roja lógica me gusta más una bandera roja que más de 4 vueltas 3-4 vueltas detrás de un safety car creo que es mejor para el espectáculo y por mi parte yo no lo voy a criticar a mi me parece correcto y esta tercera resalida para mi fue la mejor vale porque ya nos quedaban 15 vueltas me parece para el final de la carrera y Ricciardo se coló por delante de Bogotas en la salida y aquí es donde yo me ilusioné bastante duró muy poco duró muy poco pero me ilusioné bastante porque decía venga Ricciardo a por el podio ya estaba pensando que tatuaje le iba a decir que se pusiera a Bitebull pues alguien no lo sabe entre Ricciardo y a Bitebull hay como una apuesta en la cual si Ricciardo sube al podio con Renault este año decide que tatuaje se van a hacer él y a Bitebull y a Bitebull decide el tamaño y la posición del tatuaje donde se lo van a poner vale es una apuesta que sale así por el paddock y que estoy seguro que Netflix tendrá algún espacio dedicado Ricciardo se coloca segundo nos ilusionamos todos pero luego viene un golpe de realidad un golpe de realidad muy duro en el cual Renault no está para quedar por delante de un Mercedes Botas aquí muy bien muy bien igual que en Monza le critique aquí muy bien recupera rapidísimo la posición sin necesidad de DRS adelanta Ricciardo y después viene el jarro de agua fría para el piloto australiano que es Albon haciendo lo que tiene que hacer con un Red Bull en el fin de semana en el que más discutido estaba su posición en el equipo porque estaban sonando fuerte y haré un vídeo esta semana que Checo Pérez estaba en conversaciones con Christian Horner para Red Bull cosa que a mí me sorprende muchísimo pero lo dijo Noemí de Miguel en Movistar y es una persona que se mueve por el paddock y algo de información tendrá que yo no desde luego en el fin de semana en el que más he estado dudando de Alex Albon en el fin de semana donde Verstappen no falla él pero bueno le falla el coche a Verstappen y la única esperanza de Red Bull es Alex Albon coge la posición que tiene que coger que lo hace porque hay dos banderas rojas dos resalidas y su coche es mejor que el del resto probablemente probablemente pero hay que estar ahí también vale y Albon por méritos propios se coloca tercero por delante de Renault y en la posición que le corresponde porque el Red Bull es claramente mejor que el Renault que el Racing Point que el McLaren que el Alfa Tauri que el Ferrari que todo lo que tú quieras pero aún así hay que estar ahí sé que llevo muchos minutos de vídeo y no he mencionado la palabra Ferrari no he mencionado a Leclerc cuando estaba en posiciones de podio no os preocupéis que lo estoy dejando para el final os estoy cebando os estoy cebando un poquito no os preocupéis que lo tengo apuntado el caso es que me gustó mucho Albon aquí hizo lo que tenía que hacer quedó tercero y consiguió ese podio que necesitaba para su confianza propia creo que le va a venir muy bien Alex Albon en este resultado y para demostrarle a Red Bull que puede conseguir el resultado que le piden vale que aunque ha habido carreras que no lo ha hecho puede conseguirlo ahora falta que los consiga en carreras normales por ritmo normal y no siempre circunstancias locas pero bueno también hay carreras con circunstancias locas y al final los puntos valen lo mismo en este tipo de carreras que en carreras a 70 vueltas en las que no pasa absolutamente nada así que muy bien por Alex Albon y venga me quito los dos temitas que me quedan antes de los Ferrari vale muy bien Norris muy bien Norris con un McLaren que no tenía ningún tipo de ritmo quedando sexto por delante de un Alfa Tauri me parece meritorio en esta carrera que el McLaren lograra quedar por delante del Alfa Tauri y más o menos relativamente cerca de Checo Pérez muy bien Lando Norris la verdad sacando puntos para McLaren en una carrera en la que lo tenía muy muy complicado Checo Pérez quinto al final bien y espectacular Kimi Raikoren colándose octavo aunque después con una sanción de 5 segundos porque hace una entrada muy rara a Peter Lane y eso le mete 5 segundos y se queda entre los dos Ferrari ahora hablamos de los Ferrari este era el gran premio 1000 número de Ferrari vale era el gran premio 1000 número de Ferrari y Leclerc en clasificación salía quinto salía quinto vale salir quinto con el ritmo actual del Ferrari era algo muy muy meritorio y yo dije en el vídeo de la post quali lo tenéis en el canal es el vídeo anterior a este que esa quinta posición de Leclerc no había sido real vale que las banderas amarillas impidieron a muchos pilotos dar su vuelta buena y que esa quinta posición podría haber sido perfectamente una novena vale porque ese ritmo si era más real en el caso de Leclerc y del Ferrari empieza la carrera en la primera salida y Verstappen con problemas abandona ya lo hemos visto antes y Albon pierde la posición Leclerc llega un momento en el que se pone tercero vale Charles Leclerc está tercero Charles Leclerc parecía que en circunstancias normales podría haber conseguido un podio para Ferrari y haber salvado los muebles en el gran premio número 1000 y no vale no hizo falta esperar a circunstancias anormales para perder esa posición Lance Stroll pasa a Checo Pérez lo pasa después Ricciardo lo pasa después a Albon yo de verdad que en ese momento creía que iba a subir al podio que más o menos íbamos a ver un mono de Ferrari en el podio en cierta manera no tenía ritmo para estar ahí Leclerc no lo tenía ni de broma pero pensaba que con lo complicado que ibas a adelantar y tal no vale no es complicado adelantar cuando tu coche en recta corre muchísimo menos que el recto porque el problema de Ferrari principalmente es que en recta corre muy poco y en este circuito la única zona donde se puede adelantar es en la recta vale es en la recta porque la primera curva si se podía adelantar pero ya era más complicado de hecho cuando a Leclerc le intentan adelantar en lo que es la curva más o menos se podía defender pero en la recta no podía hacer absolutamente nada le pasa Stroll primero le levanta la tercera posición después Ricciardo después Albon después Pérez y después llega Ferrari y dice vamos a ponerte duros vamos a ponerte duros a ver si así por lo menos llegas a final de carrera no funcionan los duros no funcionaron en prácticamente nadie menos en Mercedes porque a Mercedes le funciona cualquier cosa porque ese coche es muy bueno y después no solamente le ponen duros a Leclerc sino que dicen bueno parece que no están funcionando muy bien vamos a ponérselos también a Vettel ¿no? y y no no sale bien y a ver es cierto que si tú te fijas solo en los resultados y dices bueno Ferrari venía a hacer dos carreras malísimas y en esta ha quedado un coche octavo y el otro décimo buen resultado ¿no? o sea dentro de lo que cabe sí sí pero pero es que acabaron 12 es que acabaron 12 coches es que el último fue Romain Grosjean con un hash tocado ¿vale? con un hash que se había tocado con todo el mundo prácticamente ¿vale? con un hash que estaba peor de lo que un hash suele estar habitualmente y el 11 fue George Russell George Russell que terminó acercándose peligrosamente a Sebastian Vettel por la décima posición George Russell que lleva un Williams George Russell que lleva el peor coche de la parrilla y es que por delante de ellos acabó Kimi Raikkonen con un Alfa Romeo que si no es el peor coche el Williams es el peor coche el Alfa Romeo ¿vale? y la única razón por la que le he quedado por delante de Raikkonen es por esa maniobra extraña que hace entrando a a Pete Lane es decir Ferrari podría haber quedado noveno y décimo en una carrera con 12 coches cuando los dos coches de detrás son uno destrozado y otro un Williams o sea estamos hablando que de no ser por la cantidad de abandonos que hubo en esta carrera la posición de Ferrari aquí podría haber sido perfectamente un décimo séptimo y un décimo quinto ¿vale? que no lo ha sido que no lo ha sido y que a la historia pasará como que sumaron puntos octavo y décimo y nadie se acordará que en esta carrera abandonaron ocho coches dentro de unos años pero paso ¿vale? paso y no es una buena imagen sobre todo la imagen preocupante es la de ver a los Ferrari superados tan fácilmente en recta es lo que realmente duele ¿vale? que Ferrari que es una marca que en su origen Enzo Ferrari decía que que la aerodinámica es para los que no saben hacer motores y frases así que la velocidad punta del Ferrari raspara los 300 por hora o sea eso es algo que que es un daño a la imagen de marca bastante grave que pudieron solventar con con cuatro puntitos pero pero que no no creo que sirva para contentar a a nadie la verdad y y es duro porque Alfa Tauri creo que se coloca ahora mismo a cuatro puntos en el campeonato de constructores y puede dejar a Ferrari séptima puede dejar a Ferrari séptima en el campeonato de constructores y no no sé no sé vamos a ver este parón vamos a ver como llegan a Rusia a ver si son capaces de dar con alguna tecla pero es una situación muy preocupante la del la del equipo Ferrari a mi me da pena yo lo digo de verdad a mi me da mucha pena y más en su gran premio número 1000 también te digo que pensaba que iba a ser más desastre y que han tenido suerte de que solo acabaran 12 coches porque si no Ferrari hoy acaba el 15 y el 17 y no hay nada que hacer así que nada eh solo pueden ir a mejor lo he dicho varias veces en esta carrera mira han ido a mejor aunque haya sido por suerte aunque haya sido por número de abándonos aunque haya sido por tal han ido a mejor han sacado unos puntitos pues oye ya está y hasta aquí este vídeo va a ser larguísimo van a ser los apuntes más largos de la temporada yo creo pero pasaron muchas cosas vale me dejaré otras ya lo siento ya siento no podré hablar de todos los detalles de la carrera pero me estoy quedando sin voz prácticamente creo que se nota ¿no? así que así que nada hasta aquí lo que serían los apuntes de esta carrera que han quedado larguísimos larguísimos voy a tardar en editar esto la de Dios porque encima me he equivocado un montón de veces en conceptos de pilotos y tal porque han pasado tantas cosas que no he sido capaz de asimilarlas bien a veces no sirve de nada o sea tengo una escaleta puesta ahí pero es que lo leo y digo no estoy seguro y lo miro y es todo muy lento o sea grabar estos vídeos parece que no pero tardo mucho más de lo que veis ahí abajo o sea si este vídeo va a durar 33 minutos no sé cuánto va a durar pero fácilmente eso igual he estado 50 para grabarlo ¿vale? no sé ha sido una carrera que ha pasado muchas cosas ha sido un gran premio de la Toscana muy bonito de ver ha sido una experiencia bonita ver este circuito en el calendario y a mí me gustaría verlo más creo que no va a pasar creo que no va a pasar creo que no vamos a volver a ver este gran premio hasta dentro de mucho tiempo pero no pero me gustaría me gustaría que se que se mantuviera en el calendario la verdad es un circuito estrecho es un circuito antiguo es un circuito hecho a la vieja usanza es un poquito en Suzuka me recuerda bastante a Suzuka y a mí me ha gustado me ha gustado la carrera también os digo que no creo que todas las carreras que vamos a ver aquí vayan a ser tan divertidas que en esta carrera ha jugado mucha importancia el factor de que los ingenieros no se lo conocían que los equipos no han podido estudiar lo suficiente porque se confirmó hace 3 meses que se iba a correr aquí los equipos necesitan más tiempo para crear un simulador adaptado perfectamente a cada circuito y que esa falta de datos general que han tenido los equipos pues nos ha provocado ver mayor protagonismo del factor humano de cada piloto y eso generalmente implica mayor espectáculo el año que viene si se volviera a correr en la Toscana se correría con mucho más datos con las referencias de este año y ya perderíamos ese factor sorpresa digamos no quiero decir que fuera una mala carrera si se repite año que viene pero desde luego no creo que fuera tan loca como esta no creo eh a lo mejor si no lo sé y ya está yo me callo por aquí os dejo los apuntes larguísimos los más largos de la temporada yo creo os recuerdo me podéis seguir en Twitter en Twitch donde también suelto chapas parecidas y tal tengo el canal principal el secundario tengo el Patreon donde me apoyáis esos unos amores tengo muchas cosas tengo Instagram seguidme en Instagram hace como una semana que no pongo nada pero si lo pongo que os te lo pierdes si no estás y ya está me callo ya de verdad es que no puede ser que hable tanto es que tiene que ser ilegal y ya está y ya está Gracias por ver el video.